Hace exactamente nueve años, mi vida cambió. Batallando, sufriendo, llorando en la noche porque... ¡Pues no quiero y no lo permito! ¡Quiero volverme a ver! El rumor que asegura que Jackie Bracamontes está con un hombre que no la hace feliz, que no la ama y que únicamente está con ella por conveniencia, ha existido desde hace años. En los años, Jackie Bracamontes y el piloto de carreras, Martín Fuentes, se casaron desde el 2013. Ellos han formado una preciosa familia conformada por cinco hijas. Desde hace ya varios años se ha mencionado que Martín ha presionado bastante a Jackie para que le dé al hijo varón. Pero mientras esto sucede, se dice también que Martín le pone todo el tiempo el cuerno a Jackie, con cualquier mujer que se le cruce por el camino. En más de una ocasión, medios de comunicación han mostrado como evidencia, fotografías donde aparece Martín con otras mujeres. Sin embargo, Jackie sigue presumiendo que tiene un matrimonio muy feliz y una preciosa familia. Una fuente cercana asegura que Martín se enamoró de una muchacha mucho más joven y atractiva que Jackie. En el 2014, se captó al esposo de Jackie Bracamontes poniéndole el cuerno. Esto mismo volvió a suceder en el 2016. Después, en enero del 2020, medios de comunicación incluso mencionaron que Martín había tenido un hijo varón con otra mujer. Pero de igual manera, fuentes afirman que Jackie Bracamontes está dispuesta a perdonarle cualquier cosa, ya que su único deseo es seguir casada con él. Al parecer, Jackie está convencida que un divorcio le haría mucho mal a sus hijas. Además, actualmente Jackie tiene una vida llena de lujos y no tiene la necesidad de trabajar. La guapísima Jackie Bracamontes dejó de hacer telenovelas. Jackie dejó de hacer telenovelas y de vez en cuando acepta un trabajo como conductora. Pero no por necesidad, sino porque a ella le gusta y porque tal vez el proyecto despierta su interés. Todo cambiaría extremadamente si Jackie y Martín se separan. Y es que fuentes cercanas aseguran que a Jackie le fascina la vida que actualmente tiene con Martín. Tristemente, esto podría cambiar, porque es un secreto a voces que asegura que Martín pronto le pedirá el divorcio a Jackie, porque conoció a esta nueva chica. Se trata de una modelo originaria de Austria que vive en Miami. Su nombre es Katarina Macepa. Al parecer, ambos se conocieron en un evento automovilístico y Martín quedó enamoradísimo de su belleza. Se dice que él rápidamente le empezó a poner otra vez el cuerno a Jackie con esta chica, pero él se dio cuenta de que Katarina era diferente. Con ella sí quería algo en serio. Por lo tanto, le dijo que estaba casado, que tenía cinco hijas y que su esposa era Jacqueline Bracamontes. Al parecer, Katarina también le confesó que ella acababa de divorciarse, que precisamente por eso se había mudado de Washington a Miami. Dicen que Katarina no está presionando a Martín para que se divorcie de Jackie, pero Martín Fuentes quiere hacerlo muy rápido, porque no quiere perder a la guapa modelo. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.